Allá en Galeana nos llega una denuncia de que los trabajos de explosión para obtener material pétreo ahí en una quebradora que hay, pues están subiendo de intensidad. Nos dicen que en las últimas horas esta manera de trabajar pues está provocando micro sismos ahí en esta zona de Galeana. Vecinos de la colonia Vicente Guerrero de Galeana, pertenecientes a Zagatepec, dicen que están teniendo ya problemas con las detonaciones con dinamita que se producen por la quebradora. Le digo, ahí hay de por sí un banco de material que se explota cotidianamente. Mandaron un oficio al ayudante avisando de esta detonación. Por ahí tenemos el oficio en donde sí informa que habrá pues explosiones con motivo de los trabajos que se realizan. Pero dice, fue demasiado fuerte, fue demasiado fuerte y las casas ya están resintiendo, ya se están afectando por estos movimientos de tierra debido a las explosiones. Se solicita la intervención de la autoridad que supervise hasta qué nivel de dinamita se puede utilizar, si esto está permitido o no, que está ocurriendo porque las casas ya de por sí resentidas, recuerda usted, por el sismo, pues ahora con estos microtemblores, bueno, pues podrían resultar con daños más graves. Así lo están planteando vecinos de la colonia Vicente Guerrero de Galeana, municipio de Zacatepec, y no solamente de esa colonia, hay también voces de otras colonias donde están sintiendo estos temblores y piden la intervención de la autoridad. Se sabe que esto no es un problema nuevo, se sabe que ya antes había ocurrido, se habían puesto ahí de acuerdo con la constructora, las autoridades, los vecinos, pero ahora otra vez la queja es que las explosiones son muy fuertes y que pueden dañar las viviendas. ¿Qué situación es esta, eh? Vamos a ver cómo responde la autoridad de Zacatepec.